¿Qué busca usted con este partido? Específicamente, ¿cuál es el objetivo de esta convocatoria? Y de lo poco que ha visto en los entrenamientos en Barranquilla, en Bogotá y aquí en California, ¿qué le ha llamado la atención y qué puede rescatar tal vez para el proceso de eliminatorias? Gracias. Bueno, en principio los microciclos se hacen con ese sentido, ¿no? De tener un conocimiento de jugadores del fútbol local que tengan proyección a un futuro internacional, ¿no? Y para eso un jugador de selección debe competir. En selección, en partidos internacionales, que le vayan formando una experiencia para asentarse, digamos, en la selección mayor. Por supuesto que hay muchos contextos, hay momentos en que un jugador viene con el equipo, digamos, de fecha FIFA, digamos, donde se puede adaptar mejor o puede verse así, pero a lo mejor tiene menos posibilidad de sumar minutos. Por lo tanto, a mí me parece que siempre competir es bueno. Espero que lo aprovechen en crecimiento, ¿no?